saludos soy osa peña tecnología cerca de ti voy a conectar una cámara ip inalámbrica a mi equipo windows en este caso de una laptop o notebook ok la conexión este tipo de conexión va a ser directo desde el equipo a la cámara ok este no sé este tipo de configuración no sirve si ustedes van a estar muy lejos de la cámara por supuesto donde necesita una conexión internet para lograr la interconectividad entre los dos dispositivos que tengo otro tutorial donde configuro esta cámara web en un equipo este un teléfono android y ese sí puede verse en otro lugar en cualquier parte del planeta donde ustedes tengan este su teléfono con conexión interna y por supuesto su cámara tiene que tener conexión en internet ok aclarado ya a este punto vamos a la acción ok bien chicos y chicas acá tenemos nuestra cámara que vamos a configurar nuestra cámara wifi o cámara ip también esta es una in q mega ok aquí tenemos vemos el modelo y el h ip 329 g 1 m a y y hoy sí ok tenemos por acá una información muy buena vemos el aire fíjense en el aire termina en 323 ya lo vamos a explicar qué significa eso si no lo tiene su cámara no importa si la tiene pues una información muy buena que podemos tener que fíjense en la id como ya les dije termina en 323 ok bien vamos a proceder a resetear la cámara ok como se resetea a configuración default de fábrica éste la tiene que arriba el botón de reseca y no que lo tienen hacia los lados que hago yo con al resetearlo bar como dice la palabra lo voy a resetear en modo de fábrica y también la cámara se va a poner automáticamente este en modo access point de manera de que este yo la detecte con el wifi de mi no google acto y poder obtener la conectividad y poderla ver a través de la app que vamos o de la aplicación que vamos a instalar ok vamos vamos a darle acá arriba por lo general son unos tres segundos que dura 1 2 3 ok aquí dice que ya se reseteó ahorita va a ser un con una especie de test deben dejarla tranquilita vamos a ver por lo general esto lo hace vamos a esperar cuánto tiempo tarda aquí va y ya está haciendo como una especie de test para saber si está funcionando correctamente viene excelente ahora vamos a nuestro windows para descargar e instalar el programa ok que vamos a utilizar y que vamos a proceder a descargar nuestro programa que vamos a utilizar para poder visualizar nuestra cámara en este caso vamos a usar el programa este que tenemos acá ip camera viewer no sé si pronunció eso en inglés vamos a buscarlo acá yo uso también otro que se llama anican es para otro tutorial ok pero vamos a utilizar este que es en español y este está en inglés ok vamos a buscarlo acá en un tango gole vamos a preguntas angulo escribimos el nombre el programa le damos a enter ok y es la primera opción que tendría siendo que está acá le dan acá del botoncito descargar lo van a descargar lo van a instalar y así que te cierta además que yo explique eso que no queremos alargar el vídeo ya se les perde el tiempo bien el próximo paso que vamos a hacer este corresponde a lograr una conectividad a través del agua de la tecnología wifi ok entre nuestro equipo en mi caso es un laptop lo voy a conectar directamente a la cámara web en la cámara ip ok como lo logró vamos a buscarlo acá en nuestras redes wifi acá 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 ya me debe aparecer nuestra cámara acá en este momento la cámara por lo general casi todas las cámaras tienen esta función ok acá esta cámara si yo me conecto a la cámara va a actuar como un access point ok ella me va a asignar una dirección ip y por supuesto ella va a tener su dirección ip para lograr la conectividad entre los dispositivos si no entienden algo pues yo con gusto les estaré explicando que como hago para conectarme o como hago para yo perdón para identificar cuál es la cámara aquí nos muestra el id recuerdan que le dije la etiqueta que tiene en la parte de atrás de la cámara lo voy a mostrar aquí al lado para que lo recuerden corresponde a esta que me ve acá coincide si ustedes no la tienen en su cámara pues por supuesto no no es motivo para no continuar con la configuración sino que ustedes se van a dar cuenta que aquí les va a aparecer una red distinta a la que ustedes ven este regularmente cuando se conectan a su wifi normalmente conexión a internet entonces cómo hacemos para conectar vamos a darle clic y conectar pide encima y le decimos conectar tenemos un rato aquí por lo general tarda unos segundos 20 30 segundos vamos a ver vamos a ver si es verdad todo lo que estoy diciendo vamos a ver vamos a ver a veces se pone un poco este tosco vamos a decirlo así y no se conecta o sea intenta tener uno nuevo de él en otra vez conectar ok queremos ya tenemos nuestra conexión realizada ya hay intercomunicación entre los dos dispositivos que pasó acá se cayó qué pasó aquí está se volvió a conectar se cayó bueno vamos a ver nuevamente conectar este es un ejemplo de los que yo les digo que probablemente a veces se conecta a veces no se conecta bueno es cuestión de la cámara y el equipo que estén usando ok vamos a esperar que se conecte nuevamente ahora si está conectado bien vamos ahora a nuestro programa que instalamos este que tenemos acá doble clic aquí abrimos bien lo primero que debemos hacer acá podemos hacer añadir una cámara lo podemos hacer acá real y me gusta darle por acá cuando yo le dé clic aquí él me va a hacer un auto escaneo para ver si detecta la cámara por lo general la va a detectar ok si la de si es el caso que la detecte pues ya tenemos solución al problema si no yo le voy a dar un tic que no se ve mucho por ahí en los tutoriales que vi en en los diferentes redes sociales ok eso lo además lo van a ver ustedes por acá por este canal bien acá coincidentemente dice no se encontró ninguna cámara autodescubrible quiere decir que nosotros debemos especificar la dirección ip de esa cámara ok como hago yo para saber la dirección ip de esa cámara de dos maneras uno este el manual de instrucciones de la cámara si no lo tienen a la mano pues bueno nos vamos acá directamente como hago yo para saberlo vamos a ver y que les voy a dar acá es muy valioso clic acá me voy a la conexión ok a nuestra reconectada pues esta es la cámara que a su vez está haciendo de access point ok le damos clic a propiedades bien nos vamos a dar la información de la de la conexión ok las propiedades perdón y nos vamos a acá lo que dice dirección ip de 4 aquí me está diciendo que mi equipo tiene asignado a mi dispositivo de red wifi una ip que me la entregó el la cámara que está haciendo a su vez de access point ok ya espero ser claro dice que me asignó una dirección ip de ip de 4 de 192 168 200 100 quiere decir que automáticamente yo esté por experiencia y en casi todos los casos la dirección ip de la cámara corresponde a la dirección ip de la cámara corresponde a uno que que vendría haciendo esto que esta información que está acá ok puede ser que me asigne la 10 puede ser que me asigne la 20 o la 200 pero siempre la dirección ip en casi todos los casos este la dirección ip de la cámara de la cámara corresponde esté al 1 espero ser claro o hay otra forma de hacerlo vamos a abrir un cmd md ok y yo le puedo dar ipconfig acá para que muestre la configuración por si acaso no pueden acceder de la misma manera como yo lo estoy haciendo ok aquí nos va a mostrar toda la información de mis adaptadores de red tanto los wifi como los virtuales etcétera pero a mí me interesa el que tiene el que está acá abajo ok adaptador inalámbrico inalámbrica wifi puede ser que usted le parezca distinto ok aquí me dice ya la dirección ip que tengo de la 100 por supuesto entonces ya sé que la dirección de la cámara es todo esto que está acá pero es el 1 en vez de 100 ok pero ser claro vamos a cerrar aquí yo voy a hacer esto acá yo voy a copiar directamente aquí para no escribirla ok voy a copiarla todo y después ya le colocó el 1 ok no es 100 vamos a darle aquí y este corresponde al 1 entonces yo le voy a decir ahora a probar conexión para que la busque nuevamente a ver si es verdad tata 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 ya estoy por aquí ya me estoy viendo también por aquí ya tenemos nuestra cámara configurada y lista para utilizarse ok le damos acá ok para que nos la muestren grande ok la tenemos aquí excelente recuerden lo vieron por acá por mi canal suscríbase denle like compartan el vídeo ok tu apoyo es muy importante para mi canal o por la red social donde están viendo este vídeo tutorial soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chau hasta la próxima y 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